El segundo caso llega de parte de Iván José Jiménez, y Iván tiene una gran duda a raíz de un video que él pudo ver en nuestro canal de YouTube, Condominio TV. Él nos habla acerca, o nos envía algunas dudas que tiene respecto a cómo manejar las reparaciones de la azotea cuando esta es hecha a cargo de un propietario y con sus propios recursos. Vamos a ubicarlos primero en la base legal, en el fundamento legal de una acción como esta. El artículo 21 de la ley de propiedad horizontal le da al administrador o a cualquier propietario, si fuera el caso, la atribución de poder realizar actos de conservación y administración que sean de urgente necesidad, sin necesidad o sin que sea, sin que previa o medie la autorización de los propietarios. Entonces, yo tengo una situación donde si no se resuelve en este momento puede ocasionar daños mayores. Eso es lo que nosotros podemos indicar por un acto de urgente necesidad. No significa que nosotros vamos a cambiar el piso del lobby porque nos parece que el granito no funciona, sino que hay que poner porcelanato, sino que hay una situación que es apremiante, que es urgente, que si no se resuelve puede generar consecuencias peores para un propietario o las cosas comunes. Es en este caso donde el artículo 21 le da la posibilidad a ese propietario o esa administración que sin mediar autorización pueda realizar la reparación. ¿Qué tiene que hacer este propietario? Primero notificar la urgencia, la emergencia, justificarla, notificarla y justificarla. Y además de eso, tener en la mano las justificaciones pertinentes, el apoyo de que esos asistentes en un informe o no, unas fotos, un video y los comprobantes donde se evidencia que el gasto por ese acto de conservación fue realizado. Bajo estas circunstancias, un vecino pudiera realizar, por ejemplo, la reparación de la azotea, que creo que es el caso del señor Iván José Gil. Ellos dicen que él dice que en ausencia de una reparación total de la azotea se hizo una reparación parcial, pero aún y cuando se hizo esa pequeña reparación parcial todavía persiste la inflación. Entonces, la Junta de Condominio alega que ya no hay flamo por el derecho a reembolso porque ese trabajo que él hizo no funcionó. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros notificamos a la Junta de Condominio que tenemos una situación y que estamos en condiciones de repararla, debemos velar porque el trabajo se haga bien y además de eso, de que sea la mejor forma. Hay una inspección que debe decirnos con un técnico o un especialista que diga que ese trabajo que vamos a realizar puede sustanar. Porque puede ocurrir que se repare solamente un pedazo, pero la filtración sea tan, tan grande que justamente esa reparación no sea suficiente y el trabajo que se haga sea inminente. Eso no significa que el condominio no esté obligado a hacer este desembolso porque el propietario que reparó lo hizo como buen padre de familia. Lo hizo con una buena intención, lo hizo de la mejor manera, pero pudo haber incurrido en la negligencia, la impericia de no averiguar con otros técnicos, tal vez por el apremio, la desesperación. Y ese trabajo tenía garantía de esta manera. Se velar por la garantía, conocer que el trabajo lo hagan personas que estén preparadas también, que forma parte de las obligaciones no solamente de propietarios, sino de la Junta de Condominios, que representa los intereses de la comunidad. Habría que ver un poquito con más detalle, que no lo tenemos en este caso, este informe inicial, si existe garantía del trabajo. Lo que sí le puedo decir, señor Iván, es que usted no pierde el derecho a reembolsar ese gasto que hizo, porque no le correspondía ese gasto. El mantenimiento de las azoteas es uno que le corresponde a la comunidad de los propietarios, a menos que se le haya concedido al dueño del penthouse, por ejemplo, el uso exclusivo de esa azotea, o a otra persona de uso exclusivo. Si no es el caso, pues deberían realmente reponer ese dinero. Tendremos que tener otros detalles para poder responsablemente emitir un dictamen, un informe por escrito. Pero así como nos los está presentando, nos los está condando, esto lo que usted hizo, pues se subsume dentro de los supuestos del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal y sería obligatorio para el resto de los propietarios el pago proporcional de los desembolsos hechos si usted tiene una factura, si logra demostrar que notificó a la Junta del Condominio a tiempo lo que estaba ocurriendo y demuéstreme un informe que haya hecho, quien hizo el trabajo, qué fue el tipo de trabajo que se hizo. Así damos respuesta al caso del señor Iván José Jiménez desde el Servicio Público de Atención Gratuita de Micondominio.com